La situación económica a nivel país, sumada a las asimetrías propias de la frontera, impactaron fuertemente en el sector comercial de posadas. La muestra más evidente es la imagen de la cantidad de negocios cerrados y la frase liquidación por cierre se convirtió en una constante en los últimos meses. Según la municipalidad, hace cuatro meses se vive un fenómeno de éxodo y de achique de gastos, alquileres y recursos humanos, es decir, negocios que se trasladan hacia las zonas periféricas. 500 comercios han cerrado sus puertas de distintos rubros. También, digamos, esto es la formalización, porque muchas veces el comerciante, obviamente abrumado por toda la situación, ni siquiera comunica a la municipalidad, que si bien es una obligación tributaria, pero muchas veces no comunica. Nosotros lo encontramos ya con el comercio cerrado. Y después también, digamos, han abierto o han formalizado la apertura mil comercios. Acaba de aclarar esto porque son mil que a lo mejor varios de ellos ya estaban funcionando, pero desde el punto de vista de la municipalidad es la informalidad. Y también, digamos, otra de las grandes cuestiones, digamos, es el precio de los alquileres. Sí, el gran problema, digamos, es el alto costo que tiene el alquiler acá en el microcentro. Entonces, también ahí vamos viendo nosotros cómo el comercio o el comerciante se va mudando, ¿sí?, del microcentro, primero a zonas un poquito más alejadas del microcentro, y después también en los barrios, digamos, que hay una alta concentración de habitantes, como sea el caso de Itambe Mení, como sea el caso de Itambe Guazú. Si en el barrio consigo precio, consigo la mejor calidad, y capaz que el vecino hoy está pensando en el barrio antes que, digamos, venir al centro.